Buenas noches, bienvenidos a las joyas de la corona Hoy, lunes Comienza a semana Una entrevista Para mí apasionada Angelita Socarral Leal Divina, ¿cómo vas? ¡Marli! Ya llegó mi invitada Alexandra Castrillón Ya voy a saludarla Vicky Adelgado Jorge, ya voy con mi invitada en la noche de hoy Comencé con algo de Javi Connick Jr. ¿Me gusta? La canción se llama Time You Go Que rico verlo Me hace tanta falta De verdad De una que los extraño Ya voy a saludarles a todos Voy a darle la bienvenida A mi invitada Gracias a Jaime Hurtado Angelita Socarral Leal y su empresa Bright Snacks Me encanta Con Carlitos Gómez Gómez Marli Acevedo Alisandra Castillo Mi invitada Por supuesto Carlos Alberto Montaño Hola Carlos Alberto La tía de la música Julián Cano Jorge 7930Z Óptica María Eugenia Giraldo Y ya me voy con mi invitada Bueno Tiene que comer la música Hola Alexandra ¿Cómo estás? Hola Daniel Muy bien Feliz de estar contigo esta noche ¿Todo bien? Gracias por esta invitación Sí Todo muy bien Muchas gracias Oye Sácame de una duda Sácame de una duda Que la tengo Desde el día que Que me hablaron de ti ¿Aló? Sí Cuéntame Yo me pongo a pensar ¿Cuál es la gran característica De una persona Para querer ser escritor ¿Se dice escritor o escritora? ¿Cuál es la gran característica? ¿Cuál crees tú que es? O sea Ya ahorita que arrancamos La entrevista de verdad Ahorita que vas a Pero Tenía esa duda Y después se me olvida Lucho ¿Qué hace que una persona Siga para escribir? Yo creo que Tener Muchas historias por contar Y esas historias por contar Pues pueden ser orales Como por ejemplo En tu caso Que también eres un contador De historias Pero en mi caso Como me gusta muchísimo leer Este es el formato Que para mí Es el mejor Para transmitir Todas esas ideas Ok Bueno Pues bienvenidos todos Aquí una noche más Una noche de lunes A las joyas de la corona Mi nombre es Daniel Rincón Quiero contarles Que ya nos estamos acercando A la entrevista Número 340 Ahora sí de verdad 340 entrevistas De manera consecutiva Que nos han permitido Acompañarnos Que nos han permitido Decirnos Cuánto nos queremos Cuánto nos hacemos falta Yo Les soy Absolutamente sincero No saben la alegría Cuando Prendo este en vivo La alegría De poder verlos De saber Que están ahí Y hoy Tengo una invitada Mejor dicho De primerísimo Primer orden Así como en televisión Primerísimo Primer plano Es una mujer Es una exploradora Es una mujer Que escribe Una novela Que escribe novelas Pero actuales Es una mujer Que ha viajado Por el mundo Es una mujer Que tiene historias Que contar Yo creo que Iniciamos la semana Con pie derecho Contigo Alexandra Y quiero agradecerte Tu amabilidad Y tu generosidad ¿Tú dónde estás Ahorita en este momento? Estoy en Miami Y bueno Y quiero contarles A quienes nos están Viendo en este momento Que Dani A pesar de hacer esto Con tanta Consistencia Esta energía Con la que ustedes lo ven Es la misma energía Con la que hablamos Con la que él me invitó Con la que nos comunicamos De verdad Se nota El cariño En todo No es Este momento Es todo el día Él es así Talita Muchas gracias Sí La verdad Sí Sí Mira que hoy fui Tú eres colombiana ¿No? ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Bogotá Viví en Medellín En Bogotá 25 años Pero luego Viví en Bogotá De nuevo Como otros 10 Ok Y bueno Entonces como entre Bogotá Y Medellín Están mis corazones Imagínate que Hoy tú conoces Cuando uno va a Medellín Hay un pueblito Que es patrimonio Pueblo patrimonio Que se llama Guaduas Guaduas, Cundinamarca Que es el borde de Cundinamarca Y a mano derecha Está Caldas Y a mano izquierda Está Alto Lima ¿Lo conoces? Sí, sí, sí Sí, sí He pasado por ahí Muchas veces Sí Hoy fui a Guaduas Y me tomé un jugo De mango en leche Me fui a Guaduas Y fui Me encontré con unos amigos La gente de Cid Radio Mi queridísimo Danilo Cubillos Y su linda esposa Yolimar Bueno La pasé muy rico Realmente muy rico Y tenía afán De llegar Evidentemente Pues alcancé a llegar Porque aquí tenemos Toqueque Pero alcancé a llegar A tiempo Y bueno Entonces Voy a saludar Si tú me lo permites Un instante A las personas Para dar comienzo A la entrevista Ya en pleno Para que nos cuentes Muchas cosas Agradeciéndote De nuevo tu tiempo Aquí está Carlos Alberto Por favor Carlos Alberto Montaño La persona Que nos relacionó El gran poeta El gran hombre De la música De las finanzas De los viajes Un saludo A Carlos Alberto Montaño Que es absolutamente Generoso Amoroso Y amable Que maravilla Me encanta Me encanta Ahí está Para que lo saludes Claro que sí Pues muchas gracias A Carlos Por habernos conectado Creo que Fue un primer paso Y gracias a él Estamos hoy Aquí compartiendo Con ustedes Qué maravilla Muy bien Ahí está Ángela Socarras Leal Que está en Weston Tiene una empresa Tiene una empresa Imagínate Que hace como Frutas deshidratadas Pero tiene como 16 tipos de snacks O sea como Piña con chocolate Pero como en chips O sea es una locura Se llama Thrive Snacks Fantástico Persalope ¿Te gustan los gatos? Persalope es una persona Que le gustan los gatos Persas ¿Tienes gato? No En realidad La única mascota Que he tenido Es un perro Que es un pastor alemán Qué maravilla Ok La tía de la música Saludito muy especial Dianita nos saluda Lulu Rodríguez Jesús Maecha Beltrán Dos personas más Acaban de unir Lulu Rodríguez nos saluda Don Don Juan Marta Llegó mucha gente Las Gapas Beatriz Quevedo Manda besos Creativ Esperanza Calvete De Santander Buenas noches Santander Gracias por estar acá Weston Gracias Don Juan Vargas Moniz Valeria Joan Nadie Mejía Mar Miriam Gómez Una persona más Se acaba de unir Mónica Ángela Socarraza Aplaude Dice Carlos Alberto Una escritora Una escritora que Se perfila como una de las grandes de Colombia Latinoamericana Sí, así es Así es Así es Vamos a hablar de eso Gómez Mónica Castrillón Aplaude Flotos Estrellas Qué gran invitada Nadie Mejía Aplaude Las Gapas De Mi Se Mo Sí, ella es la mejor Wow Bernán González La bellísima Tierna Y adorable Pintora Y Y también Escritora De poesía Bellísima Tatiana Escayón Que vive en Houston En Texas Entonces también se acaba de unir Nos están viendo entonces En Parte de los Estados Unidos También nos están viendo por las plataformas Del Canal Zoom Que llega a 87 países Del mundo También nos ven Por Sincom TV En algunos Televisores Más o menos hay Es un sistema De televisión por cable Que llega a Guaduas Onda Tolima Y parte de la Dorada Caldas Es decir Parte del Magdalena Medio Los están viendo no solamente a través del celular Sino De los televisores Nos están Viendo en su televisión En su casa Estamos en la sala De la casa de las personas Sus novelas Me muero por vivir Y detrás de mi nombre Son fantásticas Bueno vamos a hablar de todo eso Sergio Sergio Books.co Marli Aquí está Marli Que es adorada Totalmente de acuerdo Me encanta esa energía De Dani Gracias Gracias Gimeno Federico Gimeno Federico De Mazuela Está por acá Llegó todo el mundo Carlos Alberto Gutiérrez Mi amigo del alma Desde la ciudad de Medellín Un gran publicista Coleccionista También un hombre Encantador Adorable El perro Saluda Es verdad Hombre Que maravilla Amable Ingeniero Gracias Tito Bayón Tito Bayón Otro amigo mío Del gimnasio moderno Bueno Un abrazo Para ambos Cristo Bueno Esto es la locura Bueno Besos Abrazos Te saludo a todo el mundo Verónica Bot Mond Andrés Lina Dos Andrés Torres Matador El gran fotógrafo De matrimonios Y de bebés Andrés Torres Ha ganado todos los premios Andrés Torres Y sus esposas Sus niñas Qué pena Es que llegan fotógrafos Llegan pintores Deberíamos ser De verdad Levanten esta baila Imagínate Hacer una reunión Para oírte Hablar ¿Te imaginas? Maravilloso ¿Te imaginas la delicia? Muy pronto Ojalá que sí Bienvenida Ahora sí Ella se llama Alexandra Castrillón Está en la ciudad de Miami Es escritora Entonces Dentro de la presentación Que teníamos Tú decías La palabra Explorar ¿Qué es explorar Para ti? Y por qué la utilizas Como una descripción De ti misma Yo creo que Todos Somos Por naturaleza Curiosos Y observadores Sin embargo En la vida Como que Los roles Nos llevan De repente A ser Tapar Un poquitito Como toda Esa curiosidad En mi caso La escritura Es un ejercicio Constante De observación La escritura Consiste En Verte a ti Ver cómo Reaccionas Cuando yo hablo Ver cómo Qué tipo de palabras Utilizas Tu energía Pero también El ambiente Los lugares Sentir las comidas Escribir Requiere Una conexión Sensorial muy grande Entonces Para mí Que llevo La escritura Muy unida A mis viajes Porque me gusta Muchísimo viajar He tenido la oportunidad De hacer dos viajes De darle la vuelta Al mundo Esta es una combinación Fantástica Es la posibilidad De estar en todos Estos sitios Y de intentar Fijar todos Esos recuerdos A través de los sentidos Para luego Poderlos expresar Y que los lectores Casi que sientan Que están en la mitad De esta escena Que yo les estoy pintando Con palabras Cuéntame Vamos por partes Que hay mucha información Sí, no Ahí ya tengo Toda una entrevista Con todo eso Que dijiste Lo voy memorizando Lo voy Haciendo como un listado Bueno, vamos ¿Cómo así que dos vueltas Al mundo? ¿Cómo así que le has dado Dos vueltas al mundo? Cuéntame ¿Cuántos países? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué objetivo? ¿Vas en plan de turismo? ¿Vas sola? ¿Vas en plan de observación? ¿Tomas fotos? ¿Tomas apuntes? No sé Tengo entendido Que estás con tu pareja ¿No? Estás casada ¿Viajas con él? Explícame un poquitico eso Sí El primer viaje Fue en 2011 Un viaje De ocho meses Por los cinco continentes Empezamos en África Luego fuimos A Asia Estuvimos también En Europa Y luego cruzamos A Oceanía Bueno Fue como una vuelta Singular Por así decirlo Ese fue el primer viaje En 2011 Fue un viaje Principalmente Como de esos En los que uno dice Quiero recorrer el mundo Con una mochila Quiero Ver tantas culturas Diferentes Encontrarme Con tantas Formas de vida Que son distintas ¿A qué parte de África Llegaste? ¿A qué parte de África Llegaste? Ese primer viaje Fue Sudáfrica Botsuana Sudáfrica Zambia Delisantísimo Tanzania Y Uganda En ese primer viaje Wow En un segundo viaje A África Estuve en Kenia Y en Namibia Estuvimos Porque estos son los viajes Que hago con mi esposo Y en la segunda vuelta al mundo Que fue en 2017 Visitamos otros países Menos conocidos Tal vez Como Malawi Mozambique Madagascar Volvimos otra vez A Zambia Y bueno Y terminamos Como ese recorrido Del África Subsahariana Con esos países Incluyendo esos países Entonces Ese primer viaje Que fue en 2011 Nos gustó tanto Dio pie A que yo comenzara Un blog de viajes Que se llama Viaja Liviano Que planeamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Viaja Liviano Viaja Liviano Viaja Liviano Punto com Sí Que en ese momento Pues dijimos Vamos a repetir esto Vamos a hacerlo de nuevo Y lo hicimos otra vez En 2017 En esa oportunidad Todo el año Y viajamos De nuevo A África El sudeste asiático Y a Oceanía ¿Qué encontraste? ¿Qué encuentras en África? La gran fascinación Para mí De África En mi caso Es la naturaleza Los animales He tenido la oportunidad De hacer Tal vez unos 15 O 16 safaris Es una experiencia Increíble Estar allí En medio de la sabana En silencio Y de repente No sé Encontrarse con esta diversidad Y con esta vida En estado salvaje Tan, tan, tan Impresionante Por ejemplo Tuve la oportunidad De ver Los gorilas Del lomo plateado En Uganda Esto es un momento Impresionante Que además Sí Se ven A llorar Caminando Sí De llorar Va uno caminando Y de repente El guía Hace como una señal De silencio Y empiezas a ver A los gorilas Caminar A tu alrededor Entonces son los animales Eso es en realidad Y te tocan Te tocan Los gorilas Te miran Se acercan ¿Qué Cómo responden ellos? ¿Qué hacen? ¿Les llamamos la atención? Pues mira Los gorilas Hay Una cantidad Limitada De familias De gorilas Que se pueden visitar Los gorilas Generalmente Viven en familias Entre 10 Y 20 Individuos Y lo que han hecho Los guías Es habituarlos A la presencia De los humanos Entonces ellos Durante años Van todos los días A buscarlos A la misma hora Para que vean Que los humanos No les van a hacer daño O que No los van a Atacar de ninguna manera Y cuando ya ven Que están completamente Habituados a esa presencia Empiezan a llevar Los turistas Solo pueden ir 8 turistas Al día A ver a los gorilas Así que hay que Gestionar los permisos Con muchísima anticipación Y ellos en realidad No No interactúan En absoluto Pasamos Desapercibidos Somos nosotros Quienes tenemos que estar Es como muy atentos Como que Si el gorila Decidió pasar Por donde tú estás Parado en ese momento Pues te tienes Que ir alejando Porque imagínate Esa fuerza que tiene Claro Sin embargo No No se interesan No son curiosos Pero es por ese proceso Que han llevado De acostumbrarnos A la presencia De los humanos Igual los cuidas muchísimo Es un trabajo impresionante Ok Bueno Encontraste entonces En el África Encontraste Naturaleza Como un argumento Y después En los otros En los otros continentes ¿Qué palabra Podemos decir? Por ejemplo ¿Qué encontraste? Para mí Asia Es La explosión De la diversidad Muchas veces Nosotros Pensamos En los asiáticos Como Todos son iguales Sabes Como que Pensamos Todos los chinos Son iguales Todos ellos Son iguales Pero la realidad Es que el continente Asiático Es absurdamente Diverso Pensemos En lo diferente Que es alguien De India Versus Lo diferente Que puede ser Alguien por ejemplo De Vietnam En todos Físicamente En su religión En la forma En la que ve En el mundo Y eso me parece Fascinante Creo que cada cultura Y cada persona En realidad Tiene una visión Del mundo Tan distinta Que a mí me encanta Como observarla Y luego pues Tratar de entenderla También Óyeme Vuelvo a la primera Pregunta ¿Por qué ser Escritora? ¿Por qué? Mira Mi propósito Yo siento Que mi propósito Es unir al mundo A través de mis historias Y esto se traduce Justamente En contarle A las personas Historias En las que pueden ver Que alguien Que piensa diferente También es alguien Que merece respeto En las que pueden ver Que una cultura Que es radicalmente Distinta Es una cultura Con la que también Podemos crear amistad Entonces Siempre en mis libros Pues hay un componente De viajes De entender cultura Del amor no convencional De todas estas cosas Que a veces Generan Como rechazo Pero que Yo creo Muy genuinamente Que en realidad Son más las cosas Que nos unen Como humanos Que las que nos separan ¿Cuántos libros Ya has publicado? He publicado Dos libros Ya escribí El tercero también En este momento El tercero está En edición y corrección Pero hasta el momento He publicado dos ¿Te lo dejas ver? Déjamelo ver A ver Bueno Esta es mi primera novela Se llama Me muero por vivir Me muero por vivir Qué lindo nombre En esta novela Hay una historia De un viaje Por el sur de África Y del sueste asiático Una historia de amor Y también De enfermedad Para, para, para Y eso Y te bases en ese libro En cosas que te han pasado a ti Mucho ¿La historia de amor Eres tú Con tu pareja O O le pones un poco más De fantasía O es la historia De alguien Que te contaron Es completamente Historia de ficción Sin embargo Si tiene De realidad La historia De los viajes Porque todos Estos sitios A donde viaja El protagonista Pues son lugares Donde yo he estado Entonces son sitios Donde yo estuve ahí Y vi ese amanecer Que cuento en el libro O entré a ese templo Y sentí El olor Que se siente De estar ahí Entonces esa es la parte Que hay de realidad Y el resto Si es historia de ficción Me muero por vivir ¿Cuánto tiempo Te demoraste En encontrar el nombre? Yo creo que Durante unos tres meses Estuve haciendo Listas de nombres Hacía muchas listas Tenía unas cincuenta opciones Pero se está divino Se está divino Que la protagonista La protagonista De esta novela Tiene una enfermedad Que es la Echlerosis lateral Amiotrópica ELA Que es la enfermedad Que tenía Stephen Hopkins Que el cuerpo Se empieza a paralizar Pero la mente Sigue lucia Y resulta Que hay un día En el que se conmemora Esta enfermedad Se busca Como generar Conciencia Y ese día Yo vi que Algunas personas Que tenían ELA Utilizaban el hashtag Me muero por vivir Y pensé Que definitivamente Era El nombre perfecto Para esta historia Porque Sofía Con su enfermedad Se muere por vivir Pablo Que la ama Profundamente Y se va de viaje Para cumplirle a ella Su sueño También se muere por vivir Y en general Cada uno de los personajes Va encontrando Eso que Le da más sentido A su vida Cinco cosas Por las cuales Tú te mueras Si te mueres por vivir Te mueres por Es una expresión No es que te mueras Pero Claro Te mueres ¿Por qué? Por ejemplo Cinco cosas Una Sí El amor Sí Mi familia La naturaleza Sí Los libros Sí De llamar Ok Perfecto Bueno Ese es el primer libro ¿No? Sí Es verdad Que Sí Me lo había dicho Carlos Alberto Pero mucha gente dice Que eres como La gran revelación De las nuevas Novelistas Se dice Novelistas Colombianas Pues es Un orgullo Escuchar esas palabras Y me siento Muy honrada Cada vez que alguien Lo dice Y también Muy retada A hacerlo Y a seguir Trabajando Y a seguir Entregando Historias Que conecten Y que conmuevan ¿Cuál es la primera Palabra de ese libro? Y la última La primera Es ¿Cuándo? Vamos a ver ¿Cuándo? A ver Cuando el oficial De inmigración Le preguntó ¿Hacia dónde se dirigía? Así comienza ¿Y la última? ¿Y la última? Yo pensaría Que es Amor Vamos a ver Fin Porque entregándose Es como se termina Recibiendo Esa es la última frase Me encanta Es fácil escribir Es muy complicado ¿Cómo es eso? Para mí Es un misterio El otro día Hablaba yo Con esta famosa Pintora y escritora Que hace poemas Y yo digo ¿Cómo hacen? Para pintar Para escribir ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que pasa En el cerebro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú te sientas Y ya sabes Cómo vas a escribir Todas las páginas O vas a escribir En el computador Y ahora le pongo esto ¿Cómo es ese proceso? Mira En mi caso Yo primero Hago como Un mapa De la historia Yo pienso Bueno En esta historia La gran idea Que quiero contar Es Por ejemplo En el caso De Me muero por vivir Creo en el amor Que todo lo puede En esta historia El protagonista Va a hacer un viaje Entonces Yo hago como un mapa Diseño el viaje Que es lo que va a pasar Como los grandes momentos De la historia Que quiero contar Eso lo tengo claro Antes de empezar a escribir Pero En el instante En que uno empieza a escribir Ocurre algo muy mágico Y es Como que El cerebro Empieza a conectar Ideas Recuerdos Vivencias Y lo que fluye Lo que uno escribe En mi caso No es algo que tenga planeado Imaginémonos Que yo digo Bueno Hoy voy a escribir Del día que Pablo Se va de viaje Y deja a Sofía Esa es la frase Que yo tengo Cuando pienso Ya Me voy a sentar a escribir Pero ¿Cómo voy a contar eso? Es espontáneo Es algo que fluye En ese instante La creatividad Es muy expansiva Entonces Vienen ideas Y voy Explorándolas Y empiezo a irme Por un hilo De esas ideas Y a veces Me lleva A lugares A lugares fantásticos Yo siento mucho Que la escritura Es muy similar A los viajes Cuando tú haces un viaje Tú planeas Algunas cosas Tú planeas Voy a ir Claro ¿A dónde vas a ir? Tal vez ¿En qué hotel Te vas a quedar? De repente planeas No sé ¿Qué atracciones Principales vas a ver? Sin embargo En el día a día Tú sales del hotel Rumbo a un museo Y ves un café Que te parece divino Y te metes a ese café Y de pronto En ese café Conoces a alguien Y te pones a conversar Y puede ser Que la historia cambie Más o menos Eso pasa en la escritura Uno empieza Con una idea Qué maravilla Esa es una maravilla Antes de que sigamos Con tu segundo libro Discúlpame Voy a saludar A las personas Llegan Andresito Torres El gran fotógrafo Matador Nos saluda Neira 13 Daniel G Marta Miriam Dice Alexandra Eres lo mejor Estamos con Alexandra Castrillón Ella es escritora Vive en la ciudad de Miami Le ha dado Dos vueltas al mundo Pero es que lo chistoso No es que ha dado Dos vueltas al mundo Le ha dado Dos vueltas al mundo Para recoger material Para hacer los libros Eso es Toda una curiosidad Además Qué delicia Qué delicia Yo quiero Libarita Isaac Jugarle Lina 2 Laura Qué lujo de invitada Sí Ella es otro nivel Sergio Sergio Ra 112 Desde la bellísima ciudad Del Valle de Upar De Valle de Upar Donde el río Guatapurí Pues Lo atraviesa Pasa Por esa cordillera Con esa agua helada Que viene de la Sierra Nevada Y donde nos hemos metido ahí Y me han picado Los arcudos Muchos son felices Como uno es como paliducho Entonces como que los arcudos Como que se chiflan Juanca saluda por acá El mono giralo Que me llamó Bonito Estaba en Guaduas Qué pena Yo vi la llamada Pero estaba en un momento Que tenía que caminar Para ver una cosa Y se iba la señal Juanma 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 Y dijo Otra persona más Acaba de unir Gómez Gilman Fantástica Fantástica Es una palabra Fantástica Luis Neme Luis Neme Daniel Daniel es campeón divino Carlos Alberto Montaño Es muy generoso Así es Carlos Marli Marli es una mujer Ay el padre Gustavo Tú no sabes quién saca Mira El padre Gustavo Tengo una entrevista Con el padre Gustavo De hoy en ocho días Es experto Óyeme esto Óyeme esta historia El tipo es experto Bueno Es sacerdote católico Está en un pueblito De Antioquia Con muy mal internet Es un pueblito De dos mil personas Chiquitito Es una persona Consagrado A Jesús A su vida Muy respetable Por supuesto Más allá que uno Comparta o no En mi caso soy católico Pero habrá gente que no Pero pues Es respetable Cada quien Es un verdadero sacerdote Y el tipo Bueno Está haciendo una rifa De una ternerita Para conseguir una Plata para arreglar El templo Y además Es experto En series de televisión Donde aparece El tema de la religión Entonces te dice En Los Ángeles de Charlie En los años En el hombre nuclear En Reviton Steel Hablaron El tipo Lo va a entrevistar Imagínate esa maravilla Buenas noches Padre Ay María Fernanda Mafe Lucena Es una guerrera Vive también En la Florida Es Divina Con su hijo Martín El niño De los ojos Lindos Tiene un niño Con unos ojos bellísimos Y un alma Bellísima Como Mafe Como la mamá Andresito Torres Matador Nico Sáenz El gran pintor Súper jugador De polo Campeonazo Taurino Nico Sáenz 97 Mónica Laje Una mujer Interesantísima Bellísima Pues señorita Bogotá Pero eso no le interesó Vivir parte de su tiempo Entre México y Colombia Es una mujer experta Allá la entrevista Interesantísima En todos los temas de seguros Pero es que además Acompaña a la gente 35 personas acaban de unir Sandrita Cortés Sandrita tenemos que subir a Huasca A ver ese lote Hay una tierra Que nos van a vender Adrianita está ahí Doña Blanca Adriana Hola Doña Blanquita Divina Doña Blanca Marta Cecilia Punto Rico Alex Felicitaciones Te están felicitando Yolanda Mucha creatividad No Pues ella es Otro nivel Palabras mayores Tatiana Escayón Está acá saludando Que saludes a la pintora Y poeta De Houston Si eres tan amable Se llama Tatiana Salúdala por favor Gracias Tatiana Por acompañarnos Qué dicha Fantástica Ahora nos vamos Con el segundo libro El segundo libro ¿Cómo se llama? Bueno Mi segunda novela Se llama Detrás de mi nombre Y la lancé Hace un poco más De un mes El 22 de marzo Y en esta historia También hay un viaje En este caso Los países son México, Colombia Y Argentina Ok Y es una historia Donde toco temas Como la ansiedad La depresión Las historias familiares Se reta un poco El concepto De la familia Perfecta Entonces bueno Este es mi nuevo Lanzamiento ¿Cómo se llama? Detrás de mi nombre ¿Por qué le pusiste así? Además está divina La ilustración De la carátula Está divina Bueno mira Antes de contarte El origen del nombre Te voy a contar Que las dos portadas Las diseño Un estudio De diseño Que se llama Ginger Magenta Porque yo quería Que fueran Como una obra De arte En sí mismas Y además Son Llevan como este concepto De portada dividida Para que quienes Luego vayan teniendo Toda mi colección Claro Veinte libros Que pienso sacar Pues los puedan Claro Bueno Detrás de mi nombre Tiene la historia De una chica Que se llama Andrea Quien descubre Después de los treinta años Que toda su historia Del pasado familiar Era una mentira Que su papá Cuando la sacó De Colombia Y se la llevó A México Siendo niña Le mintió Sobre lo que había Pasado en su vida Tanto así Que le había Cambiado su nombre Entonces Ella se llama Andrea Pero descubre Que su verdadero Nombre es Diana Y después Tiene que huir De nuevo Cuando empieza A escudriñar Todo ese pasado Se va a Argentina Y ahí se cambia De nuevo su nombre A Paulina Entonces En este caso Hay también Como un juego De palabras Porque detrás De mi nombre Es Pues este Ir detrás De ocultarse Pero también Es ir detrás Como de buscar De perseguir Sí, de perseguir Exactamente Y el nombre Que el nombre Nos da nuestra identidad Que es la gran búsqueda Que ella tiene Y en su caso Pues Muchos nombres Que tiene Durante la historia Y la vida ¿Tú te llamas ¿Tú te llamas Alexandra? ¿Tú crees Que tú te llamas Alexandra? Sí ¿O te deberías Llamar María? No, Alexandra Alexandra es un buen Nombre para mí Sin embargo Por ejemplo En este libro Ella Al llamarse Andrea Se cuestiona Se cuestiona mucho El origen De su nombre ¿Por qué se llamaba Diana? ¿Qué significa eso? Pero sobre todo Más allá De la definición Textual del nombre Pues esa identidad ¿Quién soy yo Realmente? Ok ¿Tú crees Que yo me llamo Daniel? Pero por supuesto Tienes Todo un estilo Así de Daniel Sí Tienes otro nombre Aparte de Daniel No lo sé No Me llamo Daniel Rincón Montialegre Sí, creo que sí También eres Así me llamo Sí, sí, sí Por ejemplo Daniel Es un nombre Que yo asocio Porque Eso pasa mucho En las historias Los nombres Tienen una preconcepción Y para cada uno Pueden significar Cosas distintas ¿Cierto? Pero para mí Casi que todos los Daniel Que he conocido Han sido siempre Personas alegres Abiertas Entonces por eso Te digo que yo siento Que tú eres un Daniel Eres un Daniel Qué maravilla Es que me encanta Todo Cuando tú estás escribiendo Te pasa Que terminas de escribir Y Quedas Cansada Quedas satisfecha Y al otro día Lo lees y dices Uy no Nada que ver ¿Te ha pasado? Sí Acuérdate que antes Te decía que Escribir Es un acto expansivo Entonces lo que yo hago Es que cuando me siento Escribir Escribo todo lo que Se me ocurre Aunque en ese momento Pueda pensar Que está raro O que está loco O que tal vez Por ahí no es Yo permito que fluya Después En otro proceso Que es autocorregir Que es cuando uno lo lee Y digo No Esto Si estaba raro Esto no va acá Esto no pega Con el resto de la historia Entonces Ese es un proceso Más analítico La autocorrección En el que Ya uno se dice No Esto está mal Esto hay que cambiarlo Esto hay que quitarlo Por ejemplo Cuando empecé esta novela Todo el primer mes de trabajo Después de un mes Decidí que no Era lo que quería Y lo borré No Júramelo ¿De verdad? Sí Sí, sí, sí Porque lo más importante Es que el producto final Sea La historia Con la que yo me siento feliz Y que siento Que le va a transmitir A los lectores Ese mensaje Que yo quería darles Entonces Pues sí Era mucho trabajo Pero no era el trabajo Apropiado No era la historia ¿Podemos abrir la página 113? Claro que sí ¿Y me lees algo? Por favor Si eres tan gentil Mientras que tú lo lees Yo pongo pacitico ¿Te gusta Harry Connick Jr.? ¿Te gusta? Lo estaba escuchando Cuando lo pusiste al comienzo No lo conozco Y me pareció Búscalo Búscalo Esta canción Se llama Time to go Time Time to go Time to go Si se ve o no se ve Tienes que buscarlo Es muy famoso Muy bien Gracias Léeme algo Esta es la página 113 Pastillas que la dormirán lentamente Si aparecía muerta En alguna calle de Santiago Sin documentos Posiblemente no tendrían Como identificarla Y terminaría En una fosa común Fin de la historia Fin del dolor Fin del miedo Esa esquina por la que iba pasando En la que se cruzaban las calles El vidrio de Llanes Y Matilde de Salamanca Podría ser un buen lugar Wow ¿Qué pasaba por tu mente Cuando escribiste eso? Fin de la historia Fin de no sé qué Fin Cuéntame Este es un momento En el que La protagonista Andrea Huye por tercera vez Se tiene que ir de Argentina Y se va a Chile Y está muy confundida Pensando que Tal vez ya nada Tiene sentido Que tal vez lo mejor es suicidarse Y lo que sigue Es un montón de teorías En su cabeza Sobre dónde suicidarse Cuál es el mejor lugar La mejor forma Pero en realidad Lo que eso nos dice Es que ella no se quiere suicidar Porque el que se quiere suicidar Lo hace ¿Se suicida? Sí Si no No empieza A pensar que entonces Que por aquí va a pasar Una ambulancia O que por allí Lo hace un niño O que allí está Hay mucha gente No Lo hace Entonces al final Eso es un poco lo que Toda esa indecisión Aparente Está escondiendo Y es que en realidad Ella no quiere hacerlo Pero busca una justificación Para sí misma Y para lo que está Viviendo en ese instante ¿Esos personajes Solo un poquitico tú? Creo que siempre un personaje O todos los personajes Tienen mucho De quien los escribe ¿Qué tiene Andrea de ti? Andrea Paulina ¿Qué tiene de ti? En este caso Y cuando escribí esta novela Que la escribí El primer semestre El año pasado Ella está Ella está en búsqueda De su identidad Y era como el proceso Que yo estaba viviendo también Porque fue el primer momento En el que me dediqué Por completo A la literatura Yo venía trabajando En marketing Y en enero de 2020 Empecé a dedicarme Por completo A los libros Entonces Creo que Andrea Lleva en ella Esa búsqueda Que yo estaba teniendo También en ese momento De mi identidad De mi propósito De realmente Este arte que yo tengo Cómo lo vuelvo realidad Y en el caso de ella Justamente es el arte En su caso la pintura Y por eso también la portada Tiene así como Un manchón de pintura Es lo que le Muestra su camino ¿Tu vida tiene un manchón? No ¿Tu vida? Ok Ok ¿Tu vida tiene flores? Mi vida sí Tiene muchos colores Eso sí Descríbeme en una frase En México En una frase Colombia Y en una frase Argentina México Son Las yacarandas Es lo primero que pensé Estaba en los árboles Rosados En la primavera Eso me encanta Colombia Siempre lo pienso A través del gusto Del sabor De la comida Y en especial Como que pienso mucho En mi infancia Y siempre pienso En el arroz con leche Wow Me encanta Soy fan del arroz con leche Y Argentina O sea Fíjate que en México Pensé como en algo visual En Colombia Pensé en los sabores Sí Yo en Argentina Pienso mucho En el olor Pienso mucho En el olor Como que trae El río de la plata Que es ese olor De mezcla Del río Como río y mar ¿Sí? Que es algo muy especial Que también sentimos En algunos lugares De Colombia No sé En pasacaballos En sitios así Donde se da Como esa mezcla Y que tú dices No es mar No es río Es esto Eso siento Cuando pienso En Argentina ¿Tú eres más mar O eres más río? Yo creo que soy mar ¿Sí? Sí Cuéntame Soy mar Profunda Amplia Ok Así me siento ¿Tu esposo cómo es? ¿Tu esposo cómo es? Además de ser un afortunado ¿Cómo es? Gracias Bueno Él es Supremamente Inteligente Muy deportista Disciplinado Impresionante Un gran ¿Pero es escritor también? No Él se dedica a la publicidad Ok ¿Te casarías con un escritor? Bueno Ya sé que estás casada Pero si no estuvieras casada ¿Te casarías con un escritor? Sí Sí Seguramente sí ¿Con un poeta? Sí ¿Con un pintor? No tengo como prejuicio con el oficio Me parece que puede ir mucho más allá de esa etiqueta ¿Te casarías con un africano? Sí ¿Te casarías con un japonés? Sí Sí, sí, sí Todos ¿Te casarías con un húngaro? No he conocido ninguno Pero yo pienso que en todas las culturas Hay gente maravillosa Seguramente sí Conocería uno a alguno Si uno conoce el que es No importa lo que sea Sí Eso es verdad Sí ¿Tú crees Que tú eres la de él? Sí Ah, qué linda Muy bien Muy bien ¿Quieres vivir tu vida escribiendo libros? Definitivamente Definitivamente sí Escribiendo libros Leyéndolos Compartiéndolos Sí ¿Me lees algo? ¿Puedo volver al primer libro? ¿Si eres tan gente? Claro Por acá Y ahorita Aquí tengo unos nombres Te voy a decir Voy a leer unos nombres Solamente digo el nombre Tú me dices lo primero que se te ocurra De los nombres Así como dices Daniel Tú me decías Daniel es como energía O Daniel es como Algo me dijiste lo más de lindo Muchas gracias además Entonces mira Te voy a decir aquí Por ejemplo Dice Yolanda Si yo te digo Yolanda ¿Qué se te ocurre? Yolanda es generosidad Marta Cecilia Marta Cecilia es Empatía Blanca Lilia Blanca Lilia es Fortaleza De verdad Adriana Adriana es Alegría Sandra Sandra es Rebeldía Mónica Mónica es Talento puro Nicolás Nicolás es Misterio Andrés Andrés Bien Bien Como una pitonisa Andrés Andrés es Camino María Fernanda Mafe Mafe es Gran amiga Gustavo Gustavo es Aventura Marli 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 es Fluidez Luis Luis es Inteligencia Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Es Poesía Tatiana Tatiana es Pasión Gilma 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 es Amor Gilma es mi mamá Que nos está acompañando Juan Manuel Me remontó La imagen A un Juan Manuel Que era un amigo De la universidad Impresionante Y es Nobleza Loco Nobleza Juanca Juan Carlos Juan Carlos Diversión Sergio Sergio Es Prudencia Antonio Antonio Es Comilla Lina Lina es Salvaje Ah caray Mira Sandra Me está quejando Que ella es Cero rebelde Verónica 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 es Ternura Pau Debe ser Paulina O Paula Paola Paola Ok Paola es Cambio Transformación Sandra ya dijimos ¿No? Que es amiga mía Carlos Alberto Montaño Dice Tengo el honor De que ella Haya Prologado Mi nuevo libro Por dios Vamos a hablar De eso Sergio Danilo El nombre Danilo Danilo es amigo mío De CD Radio Y su linda esposa Yolimar Hoy estuve con ellos Estuvimos tomando limonada Yo me tomé un juguito De mango en leche Más rico En Guaduas Cundinamarca Con Danilo Ahí nos sentamos Voy a decir Que Danilo Es Armonía Si No sé si este Danilo en particular Pero así me suena A mí Fe superior ¿Cuál es el autor Del CD? No sé No sé Del CD Ah Se llama Harry Harry Connick Junior Pero tiene 5000 CDs O sea Es Yo lo conocí Cuando era Flacucheto De hecho Hizo una película Con Sandra Bullock Es un super actor Y es un tipo Muy interesante Harry Connick Junior Es una de las entrevistas Que yo quisiera hacer Algunas en mi vida Entrevistar a este tipo ¿Sabes? Tienes que buscarlo Porque Aquí está J. Delgadillo Está muriéndose De la risa Gabriel Si yo te digo Si yo te digo Gabriel ¿Qué dices? Estrategia Wow Sandra es tierna O rebelde Dicen acá Yo dije rebelde Rebelde Sí Yo es rebelde Yo la conozco Marley dice Wow Marley es fluidez Gracias Alexandra Verónica te manda un beso Danilo ya lo dijeron Danilo ya lo dijeron ¿Cierto? Que era Equilibrio Armonía Armonía Gabriel ya lo dijeron También ¿Cierto? Sí Acabamos de decir Gabriel estrategia Sí Marley dice Que no escucho El significado Ah no Que no escucho El significado De Daniel Cuando dije Daniel Dije que Daniel Era para mí Como una experiencia De alegría Energía Y que eso era Lo que yo sentía Eso Ya va a terminar Ya va a terminar Luzma Luzma Luzmar 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 Son amor puro Danilo Cubillos Dice muchas gracias Tan querido Alex llevo dos días Con el libro Y me faltan Veinte páginas Es increíblemente bien Contada la historia Te felicito William El nombre William Bueno William es Libertad Ok Yolimar Yolimar Dos más y listo Yolimar Yolimar es A ver Pensemos Es que pensé Como dos cosas Separadas Sobre todo Pensé en mar Pero pensemos En Creatividad Este nombre Tiene que ser Creatividad Sí Yolimar es Creatividad Lealtad Es Venezuela Y es la esposa De Danilo La respeto Y la quiero mucho Jacobo Felicitaciones A la invitada Si yo te digo Jacobo ¿Qué se te ocurre? Jacobo Es liderazgo Ok Y la última Ah no Silvita Izquierdo De hecho Silvita Gracias que mañana Tengo un invitado Una persona que estuvo Se lo llevó el COVID Y volvió a nacer El miércoles Tengo un rejoneador Pero bueno Aquí dicen Que preguntan ¿Qué quiere? Silvia ¿Qué dices? Silvia es amistad Ok Listo Espérate Espérate Dos más Y no más Marina Y Jaime Bueno Marina Marina es mi tía Loca Con eso Loca Todo Y Jaime Jaime es el tío loco También Pero bueno También ¿Tú qué tienes de loca Y qué tienes de cuerda? Yo tengo un lado Súper racional En el que hago Mucha planificación Yo planifico Mi día Mi semana Mi mes Mi año O sea Como que Muchas metas Objetivos Tareas Etcétera Sin embargo Mi parte loca Es como Esta posibilidad De ser creativa De probar Cosas nuevas De dejar Que la vida Fluya Creo que Es como El balance Entre esas dos Cosas Me prestas Tu primer libro Y leemos En la página 113 Si eres tan gentil Por supuesto Por supuesto Ahora quiero saber El 113 El número 113 ¿Qué significa para ti? Amo el 13 Toda la vida Viví En la avenida 13 Número 103 Todo es con 3 Con 13 Es una cosa muy bonita Me subo un avión Y es el HK 15 Raya 13 O sea O 31 El 1 y el 3 Sí Siempre es el 1 y el 3 O el 3 y el 1 Pero siempre es el 13 Y a veces las placas De los carros Suman 13 Si me entiendes Todo es muy 13 Pero me encanta Además Y por eso mismo Lo ves en todo Sí Debe ser Debe ser Sí, sí, sí Las 13 horas Son las 13 horas A ver Léeme por favor Bueno Me muero por vivir Pablo se va de viaje Durante un año Y le envía cartas Le envía correos electrónicos A Sofía A su esposa Contándole lo que él va viviendo Y esto es Lo que él escribe Ese día En esta página En la 113 Sofía Tal vez el propósito De este viaje Es darme cuenta De que soy otra persona O de que siempre he vivido Una vida Que no era realmente la misma Siento que hay aspectos De mi personalidad Que nunca pensé Que eran parte de mí Y que ahora Está claro Que también soy yo Soy ese que disfruta De lo que no había probado antes Tal vez el propósito De este viaje Sea que tú también encuentres Quién eres en realidad Te casaste conmigo Que en muchos aspectos Soy la persona Más diferente a ti del mundo Tan lejos De tu ex novio perfecto Con el que aún Puedes formar La familia perfecta Estaban peleando Obviamente Oye El amor de pareja ¿Es eterno? ¿O eso se acaba Con el tiempo? ¿Qué crees tú? Yo creo que es eterno En el aquí y ahora Creo que es Hoy Hoy Eres inteligente Buena respuesta Hoy ¿Qué has tenido? Muy bien Hoy elijo El amor eterno Y mañana Lo elegiré otra vez Y el día siguiente Y el día siguiente Y el día Que uno de los dos Decide no elegirlo Pues ese día Ya se acabó Ok 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 ¿Te has enamorado? Muchas veces Sí, sí, sí Soy Soy una enamorada total ¿Qué te enamora? ¿Qué te enamora? ¿Qué árbol te enamora? Me encantan Las yacarandas Me encantan Olvidé ¿Cómo se llama El de Colombia De las flores amarillas? El Guayacán Sí Esos árboles Me encantan Me parecen divinos Acá en Miami Tenemos No me sé el nombre Pero hay una calle Que es la Coral Way Que tiene unos árboles Enormes Me fascinan Eso me encanta Los árboles Frondosos Por así decirlo Ok ¿Qué animal te enamora? Me gustan muchísimo Los felinos Sin embargo Un animal Que me encanta Muchísimo Son los elefantes ¿Por qué? Creo que es como Su majestuosidad Esa unión Como de las manadas La forma en la que Las madres Protein a los bebés Elefantes Es fascinante Dicen que los elefantes Tienen muy buena memoria Y que ellos Pueden Recorrer los caminos De cientos de kilómetros Hasta donde saben Que está el agua De acuerdo con Con las necesidades Que tengan en cada momento Como con una memoria Transgeneracional Eso me parece súper lindo ¿Te gustaría Abrazar un elefante Bebé? No tanto Porque después de ver Tantos animales salvajes Como que Aprecio y admiro más Que estén en estado salvaje O sea Como que siento Que es importante Que ellos Tengan su hábitat Y su espacio Y que yo los observe Me parece Que es la forma En la que me siento Más cómoda Tú sabes que en el campo En el campo Obrado Donde están los toros De Lidia Cuando hay una tormenta O hay O hay un terremoto Un temblor O hay O hay un peligro En la mitad Hacen círculos ¿Sabías? No, no Entonces en la mitad Sí En la mitad ponen A los terneritos A vaquitas O toritos chiquitos Divino Alrededor Los protegen Las mamás Las vacas Y alrededor El último anillo Son los toros Los machos La naturaleza Y su sabiduría Es un distinto Es un distinto Sí Entonces tú ves Muchas veces Tormentas Donde hay toros En el campo Obrado Y ves Los ves todos Y están todos Como en círculo Como que Dejan de estar Como que pasó Se aglutinan Y se cuidan Es una cosa Muy linda Es una cosa Muy linda ¿Tú cuidas De qué? Cuido de mí misma Para empezar Creo profundamente Que si uno No está bien No puede Reflejar eso En nadie más Entonces cuido De mí misma Cuido de mi salud De mi amor propio Cuido de mi Del amor De mi amor De mi familia De mis amigos Me gusta Sentir que Que les doy Con generosidad Y que recibo De ellos Con agradecimiento También Todo lo que son Déjame ver El primer libro Por favor Se llama Me muero por vivir Me muero por vivir Dime dónde Lo podemos conseguir Cuánto cuesta Dónde te pueden escribir Dónde te pueden llamar ¿Cómo hacen para Y por qué crees tú Que hay que leer Este libro? Bueno Me muero por vivir Es una historia Para quienes les gusten Los viajes Van a poder viajar Conmigo Por el sur de África Y el sueste asiático Para quienes les gusten Las historias de amor No convencional Aquí no van a encontrar El amor romántico De la novela rosa Pero van a encontrar Un amor muy profundo Y para quienes Sientan O se sientan Inspirados Por personas Que logran superar Sus dificultades En este caso Pues una enfermedad Tan tremenda Como es ella Me muero por vivir Está disponible En versión Pasta blanda En Colombia En muchas librerías Creo que la mejor forma Es que vayan A mi página web AlexandraCatrillón.com Está disponible En librerías Como Lerner 9 de 3 cuartos Wilborada La Tornamesa Books Abaco Bueno Hay No sé Unas 30 librerías Indeponentes en Colombia Ya saben Viene el día de la madre Todos los días Son el día de la madre Y para un libro Claro Y el tipo De decir No es que mi mamá No está Murió O eso Lo que sea No Pero hay siempre Alguien que Que puede recibir Ese libro Que es una madre De personas Es una expresión Muy colombiana ¿No? Ese tipo es una madre Se le puede dar un libro Se llama Me muero por vivir De la escritora colombiana Alexandra Castrillón Alexandra Castrillón Me muero por vivir En Colombia En todos esos lugares Que les dije Pero también lo consiguen En Argentina En Perú En Uruguay En México En España En todos los lugares Donde haya Amazon En Amazon se consigue además Esta versión Que es la versión Pastadura No sé si se alcanza a ver Divina Me encanta Que es la pastadura O digital en Kindle También a través de Amazon Entonces bueno La mejor forma De saber todos los puntos De venta Es mi página web AlexandraCastrillón.com O me escriben acá Por Instagram ArrobaCastrillón Y me cuentan En qué país están Y pues Tu Instagram Para lo que quieran Escribirle es Arroba A Castrillón Sí Castrillón Con doble L Con doble L Sí Ok Perfecto Ok Y ahora déjame ver El otro libro El otro libro Que se llama Detrás de mi nombre ¿Por qué tenemos Que leer ese libro? ¿Quiénes debemos Leer ese libro? Bueno Detrás de mi nombre Es una historia Vertiginosa Es una historia De aventura Es un libro Que se lee Como nos decía Hace un ratito Paola Que se lee Con mucha agilidad Es ideal Para las personas Que les gusta Por ejemplo Alguien que esté En busca de su identidad Porque puede sentirse Muy reflejado Pero también Quienes hayan tenido Alguna vez Una situación De depresión O de ansiedad Porque es algo Que trato En esta novela Que me asesoré Con una psicóloga También para que Quedara muy bien Estructurada Y finalmente Pues este es un libro Que también habla Del amor no convencional Que es otro tema Que a mí me gusta mucho Y de los viajes ¿Y por qué no convencional? ¿Y por qué no convencional? Alex ¿Por qué? Porque es un amor Entre personas De una edad Muy distinta O de dos culturas Religiosas Diferentes Mira Dice en el chavo A la primera En Detrás de mi nombre La protagonista Después de los 40 años Descubre el amor Real En un hombre Que es mucho menor Que ella Ok Después de haber Perseguido toda su vida La familia perfecta Así como nos la venden En las revistas Entonces Este es el caso En Detrás de mi nombre Y tu próxima novela ¿Cómo se va a llamar? ¿Y de qué trata? Bueno Ya escribí una tercera novela Por ahora se llama Proyecto Alter Ego Y digo por ahora Porque ese es el nombre Que yo le tenía que poner Al archivo A la carpeta Al Excel A todo lo que ¿Y de qué trata? Danos un avance Bueno En Proyecto Alter Ego Jota Escritor Se enamora De Marcelinda 90 A través de Instagram Por un perfil Falso Que él creó Para ocultar Su verdadera personalidad Porque se siente Muy avergonzado De quien es Entonces Crea ese alter ego Que es Jota Escritor Y se enamora Se termina enamorando De una mujer Que es la mujer perfecta Pero la realidad Es que Ella tampoco es Quien dice ser Y Van a tener que leer La novela Para saber Por qué Y qué es lo que va a pasar Alguien Alguien decía Que lo perfecto Es enemigo de lo bueno Así es Y bueno En esta historia Dos personas Que crean Cuentas falsas Identidades falsas En las redes sociales Terminan enamorándose Pero viene la pregunta De Se están enamorando De eso que es falso Buenísimo Buenísimo De su amor Oye pero Qué terrible Eso le pasó a mí A que se enamoró De alguien por internet Y cuando lo fue a conocer Nada que ver El del internet era Súper adorado Ocultísimo Y el de verdad No El de verdad Nada que ver Ahora imagínate Si son los dos Los que están Jugando A ser quien no son No que más será La leeremos Seguramente Seguramente La leeremos Te voy a decir Unas palabras Y me dices Lo primero Que se te ocurra Bueno Vuelvo a ser Mi lado pitonista Exactamente Más o menos Tu lado pitonista Yo te digo Una palabra Y tú me dices Lo primero Lo primero Quiero que se te ocurra Barco Libertad Nairobi Alegría Nueva Delhi Caos Londres Frío Reina Soberanía Madrid Comida Monarquía Estructura Facho Facho No sé Buenos Aires Buenos Aires Felicidad México México DF Camino Bogotá Vida Miami Mar Houston No conozco Boston Yo te digo Boston ¿Qué piensas? Pienso en educación Es como Ok Sí Nueva York Vibrante Intimidad Todo Poeta Amor Luz Camino Oscuridad Aprendizaje Pradera Felicidad Singapur Caos también Un poco Marruecos Azul ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos azul? Porque pensé Como en Como en La ciudad azul Que no me es el nombre Y como en todas esas Nunca he estado Entonces como que pensé En todas esas fotografías De esa ciudad Entonces todas las fachadas Son pintadas de azul Fue como lo primero que pensé Sí 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 Bueno Marruecos ¿No? Donde Se rodó ¿No? La película Casa Blanca Sí Con Humphrey Bogart Cine Es Entretenimiento Agatha Christie Misterio Álvaro Mutis Adelantado a su época Gabriel García Márquez Genialidad Pablo Neruda Amor Joan Manuel Serrat Inspiración Bruno Mars Sensibilidad Jazz Improvisación Por supuesto Escribir Es la vida Entera Libro Legado Novela Novela Historia Explorar Encontrar Y amor Felicidad Y si yo te digo Alexandra Castrillón Tú ¿Qué se te ocurre? Una escritora Éxitosísima Así es Así es De verdad que te felicito Oye Pregúntame algo De moda Que a todo mundo le digo Que me pregunte algo Porque a mí nadie me pregunta Nunca nada En serio Es en serio Bueno mira Yo te pregunté ¿Por qué el 113? Pero bueno Vamos a hacerte otra pregunta A ver ¿Cuál es el Recuerdo De tu Adolescencia Que guardas Con más cariño? Hoy radio Desde las Diez y media Doce de la noche Hasta las 5 de la mañana Y dormir en el bus Del colegio Y dormir en los recreos Eso de salir a jugar ¿Para qué? ¿Jugar no es fútbol? Ay no No Júremelo No Yo de noche Oí a radio Oí a entrevistas Toda la vida He oído entrevistas Qué maravilla Sí Toda la vida Yo quiero agradecerte muchísimo Espero que te hayas sentido cómoda Fue muy enriquecedor Ver tus novelas La explicación de las mismas Tu carisma El cariño con que las haces Interesantísimo lo que lees Te agradezco mucho tu tiempo Y de verdad Toda la suerte del mundo Con razón Estás catalogada como Una de las próximas Celebridades De las novelistas De nuestro país Ella se llama Alexandra Castellón vive en la ciudad de Miami Se ha enamorado Le ha dado dos vueltas al mundo Para recoger información Y bueno Tienes que darme el secreto Para tener Tener uno La capacidad Para pasear un año Hola Qué rico Hoy fui a Guados Y ya me quedé sin nada Dani muchas gracias Por este espacio Por esta oportunidad tan linda De conectarnos De conversar De estar acá Tan lejos y tan cerca No solo tú y yo Sino de todas estas personas Que se conectaron Para escucharnos Y de las que vendrán después Para ver la repetición Me sentí muy a gusto Me sentí como Si fuéramos amigos De hace mucho tiempo Así que Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Yo creo que Viajar Es ver el mundo Con ojos curiosos Y eso pasa Cuando uno va a la esquina Cuando va a Guaduas O cuando le da la vuelta Al mundo también Claro que sí Y gracias A toda la gente De CD y Radio Que nos está retransmitiendo Y por supuesto A toda la gente De Cincom TV Que llega a toda Esa parte Ese eje Del Magdalena Medio A través de los televisores Y por supuesto A todas las plataformas Del canal Zoom Que dirige Don Germán Pérez Muchísimas gracias Porque Este canal Que es un canal Cultural y universitario Llega a 87 países De el planeta A todos ustedes Muchísimas gracias Gracias a Carlos Alberto Montaño El gran poeta Que tuvo a bien Hacerme este contacto Realmente Fui muy feliz Muchísimas gracias Estoy feliz De volver a hacer el programa Muchos Ustedes no saben Esos días de encierro A veces Me dan ganas de aprender A hacer el programa Porque los extraño Y de verdad Tú lo dijiste bien Y es que No nos conocemos Pero es como si Nos hubiéramos conocido Toda la vida Y creo que Una persona tan talentosa Tan querida Con esa sonrisa Y todo Merece de verdad Todos los aplausos Del mundo Y que Dios te llene Bendiciones Me despido con algo De Harry Connick Esta canción Que a mí me gusta Búsquela Se llama Harry Connick Junior J.R. Harry Connick Se llama Time to go Oiganla A ver si de pronto Les gusta A ti Muchas gracias Mañana un tema Totalmente diferente A ti Fuiste muy gentil Por tu tiempo Muchas gracias Chao Harry Connick Junior Espero que les guste Como diría Don Camilo Prailla Susanne 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 No tengo sueño Yo lo veo que va a quitar Las dos